Hey, wepa, Chicho Ponce es cumbia Un estreno más de mi carnal, Armando Peña El famosísimo Smith, el Nueva York, Goza, Goza, yeah, pa Solo me encuentro desde que ya se fue Esta en el cielo se llevó mi querer Tristes recuerdos solamente me quedo Grito y lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevaste sin ahora su amor Cielo tan joven apenas como un sol Vivir sus amores de mí se enamoró Para Andrés el Rey Porque el Rey es el que manda Manda, que manda Yeah Wow, wow, wow Sabor Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como están en el cielo, mi deseo es morir Y simplemente diferente El triple M Hasta San José Tetla Huepa, huepa Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Por la ausencia de mi amor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Por la ausencia de mi amor Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como están en el cielo, mi deseo es morir Luis Daniel Serrano El famosísimo Dexter El Nuevo Achaz Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa Anjá Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con la ausencia de mi amor Hoy vivo triste Tomando licor Con un gran dolor Con la ausencia de mi amor Y para la familia Mora Saenz A Sacuín, Ceballos Esto es la mejor cumbia Andale Ritmo y sabor Triste en Recuerdos Quay, quay, quay Uh, uh, uh Yeah A Sacuín, Ceballos A Sacuín, Ceballos